En el pabellón se desarrollan todo tipo de operaciones, desde lo más simple a lo más complejo. Aquí en esta torre funcionan 12 pabellones. Es uno de los servicios, yo diría, más grandes del hospital. Cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo nos concentramos en eso, en desarrollar nuestro trabajo, olvidándonos del resto de las cosas, porque necesitamos estar concentradas al 100%, porque trabajamos con vidas humanas, salvamos muchas vidas y somos parte de ese equipo. Ahora la infraestructura que tenemos es espectacular, diría yo. Trabajamos muy cómoda, muy bien, no nos falta nada. Los equipos son modernos. El equipo en general está apto para desenvolverse en cualquier tipo de cirugía. Que la gente se sienta segura cuando llega acá, que está bien cuidada, bien protegida. Que todo lo que se hace, se hace con mucha conciencia, mucha seguridad, con mucho profesionalismo. En el servicio de pabellón y anestesia del hospital regional estamos comprometidos con su salud.